La Universidad del Ejército y Fuerza Aérea te invita a ser parte de su tradición y honor. En las escuelas médico-militar, militar de odontología y militar de ingenieros, hay un lugar para ti. Participa en el examen de admisión 2006. Entrega tus documentos antes del 15 de julio, porque México te necesita. Más información al 01800 712-0665 o en www.sedena.gov.mx Construyendo un México fuerte, con oportunidades para todos. Gracias por ver el video.